Un gato, otro gato, un perro y una gata Tremenda Gata Garata se va a formar en el Centro de Bellas Artes de Santurce del 4 al 13 de abril como parte del Festival de Teatro Puerto Riqueño del Instituto de Cultura con las actuaciones especiales de Carlos Miranda y la primera actriz Luz María Rondón Gata Garata, una comedia de asuntos serios Escribe y dirige Adriana Pantoja Produce Cuarzo Blanco en su 25 aniversario Para boletos 624444 y 7925000 Auspician Instituto de Cultura y donativos legislativos Gata Garata, te invita Radio Isla Gracias por ver el video